Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Hoy es un día muy especial y ¿sabes por qué? Porque es un día más que Dios te permite estar con vida, así que disfrútalo y sé feliz. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae la historia de Yomo Kinyatata. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 45 verso 22 y nos dice Que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. ¿Cómo picaban las niguas? Los diminutos insectos taladraron los pies de Kamao mientras caminaba por el pastizal. Luego, para calmar la picazón y el dolor, remojó sus pies en agua y les dio masajes, pero no les sirvió de nada. Tras la picadura vino la fiebre. Enfermó de gravedad. Yacía en una estera de paja en la chocita de su madre y se debilitaba más cada día. Mi hijo va a morir, mi hijo va a morir, se lamentaba su mamá. Los espíritus están enojados, Nenji. En vista de la condición del jovencito, el padre de Kamao visitó a la choza del hechicero, lo llevó a un obsequio de una oveja y le rogó que sanara a su hijo. Has ofendido a tus espíritus ancestrales, declaró el anciano. Debes ofrecer una gran fiesta donde haya cerveza, mucho baile, comida y bebida. Entonces, se pondrán contentos los espíritus. Pero a pesar de la oveja, las fiestas y el baile, la salud de Kamao empeoró. He oído que el hombre blanco tiene medicina poderosa, sugirió la mamá de Kamao, cuando todo parecía estar perdido y su hijo se hallaba al borde de la muerte. No creo que sea malo llevarlo a la misión de los cristianos. Nenji no quería ir, pero la mamá del muchacho presionó hasta que realizaron el viaje al Fuerte Hall, cerca de Nairobi. Allí lo acostaron en una cama con sábanas blancas mientras los médicos lo examinaban. Ante la firme insistencia de su padre, Kamao tragó la extraña medicina que le daban los doctores. En poco tiempo, el muchacho estuvo completamente restablecido. El dios del hombre blanco es más poderoso que el hechicero, dijo Kamao con asombro. Es más poderoso que los espíritus malignos. Me quiero quedar para aprender la magia del hombre blanco. Los padres de Kamao accedieron a dejarlo. Cuando culminó sus estudios en la escuela de la misión, había aprendido a amar a Jesús. Aunque aceptó al dios del hombre blanco, no aceptó el gobierno blanco. Cuando llegó a la madurez, Kamao cambió su nombre por un Yomo Kenyata y guió a su pueblo en la lucha por la independencia de Kenia. Tal vez no simpatizas con los sueños de Yomo Kenyata ni estás de acuerdo con el método usado para lograrlos. Pero estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo en que la decisión más sabia que tomó fue la de seguir a Jesús. ¿Has hecho tú lo mismo? Amigo y amiga, hoy hay una invitación para ti. Entrega tu vida a Cristo si aún no lo has hecho. Él espera por ti con los brazos abiertos. Acude a Él esta mañana. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!